Nos encontramos en uno de los sitios paranormales más emblemáticos de México y a nivel mundial. Hablamos de lo que es la tumba de la Llorona. Ya se encuentra justo ahí, la tumba de la Llorona. ¿Es como un zapato de mujer? ¿Estás aquí en tu tumba? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así que, si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, ve en este preciso momento y suscríbete. Nosotros somos Archivo Extinto y con nosotros, extingues tus miedos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tumba se encuentra en una comunidad, una hacienda que es llamada Siete Reales, en el municipio de Dolores Hidalgo de Guanajuato. Justo un dato curioso que les quiero mencionar, es que la Llorona originalmente siempre nació en Guanajuato. Toda esta leyenda urbana nació en Guanajuato. Así que estamos completamente en la cuna de todas las leyendas urbanas, paranormales, aterradoras más famosas de México. Y vean, ya se encuentra justo ahí la tumba de la Llorona. Gracias. 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 Llorona. Estima. ¿Escucharon? Sí. Una voz de mujer. Creo que algo quiso captar el medidor El medidor está queriendo captar algo El medidor está queriendo captar algo Quiso 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 captar algo Justo aquí Quiso captar algo 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 pero como como sentiste el gorro o el sombrero que fue de aquí de la sudadera me jalaron así pero no me jalaron como para acá me jalaron como si estuvieran bien arriba de mí como hacia arriba así te lo juro porque hasta hasta el sombrero me lo desacomodaron yo creo que es momento familia en este preciso momento creo que las manifestaciones están intensificando todavía más así que no sé si estén de acuerdo chicos pero quiero jugar la ouija y y y y y